El páncreas es indispensable para nuestra vida, pero al mismo tiempo ignorado por muchas personas. Sus síntomas se confunden mucho con problemas estomacales del hígado o la vesícula por su ubicación dentro de nuestra barriga, por detrás del estómago. Hoy descubrirás cómo cuidarlo, cuáles son los primeros síntomas que indican que tu páncreas está dañado y cómo transformar tu heladera y tu cocina en una farmacia natural para proteger y desinflamar a este órgano. Veamos sus dos funciones vitales. En primer lugar, el páncreas juega un papel fundamental en la digestión. Produce enzimas que se liberan en nuestro intestino, ayudando a descomponer los alimentos, facilitando así la absorción de nutrientes esenciales para nuestro cuerpo. Sin estas enzimas no podremos digerir ni absorber la mayoría de las proteínas, azúcares y grasas que comemos. Pero además, el páncreas produce hormonas, una de las cuales es la insulina para equilibrar los niveles de glucemia o azúcar en nuestra sangre. Y mucha atención. Si este órgano se enferma, puede dar tanto hiperglucemia y en casos severos diabetes o hipoglucemia, es decir, niveles peligrosamente bajos de azúcar en sangre. Como ven, cuando el páncreas falla, surgen serias complicaciones. Pero sabías que las primeras señales de que el páncreas está fallando son muy sutiles? Y esto es un gran problema porque tanto los pacientes como los médicos tardamos en identificar esto a tiempo. Lo que ocurre es que los síntomas iniciales de problemas pancreáticos a menudo se confunden con otras condiciones, lo que suele llevar a un diagnóstico tardío. Por eso, presta atención a estas siete señales iniciales de que tu páncreas está dañado. Y la señal o signo número uno es dolor abdominal leve, pero persistente. En muchos ni siquiera duele al comienzo. Lo sienten como un malestar que puede ser fácilmente confundido con gastritis, indigestión o hasta con estrés. El dolor se localiza en la parte superior del abdomen y puede irradiarse hacia nuestra espalda, imitando un dolor de columna, pero se vuelve más intenso después de las comidas, especialmente las que son ricas en grasas. Y atención con este dato, sobre todo cuando es frecuente y se vuelve cada vez más intenso. Ahora muchos me dirán que sintieron esto. Fueron al médico y le hicieron una ecografía abdominal donde se detectó piedras en la vesícula. Ojo acá, porque esto es un grave error. Tener piedras en la vesícula es muy común y su presencia no quiere decir que necesariamente ese sea el problema. Pueden tener piedras, pero si no hay inflamación u otras señales de que la vesícula está causando esos síntomas, puede que en realidad sea el páncreas el que esté pidiendo ayuda. Es posible que tengan pancreatitis oculta. El signo número dos son cambios digestivos. Esto puede incluir gases, hinchazón, sensación de estómago lleno y cambian los hábitos intestinales, como heces aceitosas y malolientes. Es muy común ver estos síntomas siendo atribuidos a otros problemas, como intolerancias alimentarias o intestino irritable. Sin embargo, es crucial entender que el páncreas juega un papel esencial en la digestión, especialmente en la descomposición de las grasas y proteínas. Y cuando su función está comprometida, toda la digestión se ve afectada por la falta de enzimas digestivas. Signo número tres, náuseas y vómitos. Claro que estas molestias pueden indicar otros problemas, pero si ocurre persistentemente después de comer, sobre todo comidas ricas en grasas, proteínas y se acompaña de los otros síntomas que te estoy mencionando, debes sospechar de pancreatitis oculta. Ojo con el signo número cuatro, pérdida de peso sin intención. Muchas personas ven a la pérdida de peso como algo positivo. Cambios en la dieta, aumento de la actividad física. Sin embargo, cuando esta pérdida de peso ocurre sin una razón clara, es importantísimo investigar más a fondo el páncreas. Este síntoma puede ocurrir debido a la mala absorción de nutrientes esenciales, ya que tu páncreas no está produciendo las enzimas suficientes. Además, condiciones como el cáncer de páncreas y la pancreatitis crónica pueden cursar con una reducción significativa del peso corporal meses antes de que se los descubra. En mi opinión, la pérdida de peso inintencional siempre debe ser investigada. Signo número cuatro, fatiga. Muchas personas informan sentirse cansadas o con baja energía, pero tienden a creer que esto es por estrés o por una rutina agitada. Sin embargo, condiciones como la pancreatitis crónica y el tumor de páncreas pueden causar una sensación de malestar general y agotamiento. Mi orientación es tomar en serio la fatiga persistente. Podría ser que tu organismo esté señalando algún problema más profundo, principalmente cuando se acompaña de los otros síntomas que te estoy contando. Signo número cinco, ictericia. Esta es una condición en la cual la piel y los ojos de la persona quedan amarillentos. Al comienzo puede ser muy sutil o no darse cuenta. También puede ser confundido con problemas de hígado, pero esto también puede ocurrir por un bloqueo en los conductos biliares causado por un tumor en el páncreas o por la pancreatitis crónica. Este bloqueo impide que la bilis producida en el hígado se excrete correctamente, lo que lleva a una acumulación de bilirrubina en la sangre y consecuentemente a la ictericia. En estos casos, la orina también puede quedar más oscura, como el color de un refrigerante cola. Signo número seis, cambios en las heces. Quedan con un aspecto pálido, color arcilla, flotan en el agua del inodoro y son más malolientes de lo normal. Esto ocurre por una deficiencia en la producción de enzimas digestivas, lo que lleva a una mala absorción de las grasas. Y mucha atención al signo número siete, aversión o intolerancia a ciertos alimentos, especialmente la carne o comidas con grasa. Piensen en una persona que toda la vida comió estos alimentos y de repente en las últimas semanas, meses los evita. Últimamente comienza a sentirse mal e incluso le dan náuseas solamente de pensarlos. Al comerlos desarrolla rápidamente hinchazón, dolor abdominal y tiene que salir corriendo al baño. Esto ocurre porque el páncreas es esencial para digerir estos alimentos y cuando se enferma, tu cuerpo los comienza a rechazar. Pero cuidado. Además de estos siete signos, hay dos pistas más que nos deben hacer sospechar. La primera es la aparición súbita de diabetes en una persona que no tenía antecedentes familiares. Y lo mismo se aplica si en vez de comenzar a tener el azúcar muy elevada, comienzas con mareos o desmayos repentinos por hipoglucemia, azúcar baja en sangre. Todo esto son señales de que tu páncreas puede estar dañado y hay que investigarlo. Veamos ahora los dos pasos para cuidar de la salud del páncreas. El primero es evitar los tóxicos que lo inflaman y lo destruyen. Los peores son comidas ricas en grasas, fritas, aceites de semillas vegetales refinados, ultraprocesados que no son alimentos, son porquerías comestibles, azúcar en cualquiera de sus formas, fructosa industrial, bebidas azucaradas o jugos de frutas filtrados, bebidas alcohólicas. Mucho cuidado porque no hay una dosis segura y también se recomienda evitar carnes rojas en exceso. Esto quiere decir más de 300 gramos por semana o tres bifes y mucho cuidado con los embutidos, salame, mortadela, salchichas. Todos estos alimentos no solo aumentan el riesgo de pancreatitis, sino también de cáncer de páncreas y de intestino. Y el segundo paso para mejorar la salud de tu páncreas es transformar tu heladera y tu cocina en una farmacia natural. Incluye frutas y verduras con cáscara comestible como la remolacha, la manzana, la pera, los duraznos, los frutos rojos y una fruta que siempre recomiendo es la granada. Si bien su cáscara es dura y difícil de comer cruda, puedes dejarla secar y hacer polvo para usarla como condimento en tus comidas o hacer té de cáscara de granada. También las legumbres, porotos, garbanzos, lentejas deben ser parte de tu dieta. Granos enteros da preferencia siempre por lo integral como el arroz, por ejemplo. E intenta usar diariamente frutos secos, almendras, nueces, pistachos y semillas en tus platos listos. Chía, linaza, zapallo, pero sobre todo te quiero recomendar que tomes todos los días jugos verdes. Puedes preparar con apio, espinaca, zanahoria o como más te guste, pero incluye alguna hoja verde oscura y un trozo de jengibre. Para endulzar utiliza una manzana, una pera con cáscara, un poquito de canela y transformarás esto en una bomba antiinflamatoria. Toma todos los días por lo menos un vaso en ayunas. Con respecto a las infusiones medicinales para el páncreas, ¿sabías que una cucharadita de clavo de olor tiene más antioxidantes que una cucharadita de frutos rojos? Puedes tomar té de clavo de olor una o dos veces por día. Para eso utilizas una cucharadita de clavo de olor en 200 mililitros de agua, lo hierves por 10 minutos y te lo tomas más frío. Y dos hierbas medicinales que son muy ignoradas, pero con enormes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. El té de orégano y el té de laurel lo puedes tomar todos los días. Pero además les quiero recomendar cuatro condimentos que no solamente protegen al páncreas, sino que ayudan a desinflamarlo. Cúrcuma con pimienta negra, canela. Puedes utilizar una cucharadita en tus jugos o en tus platos listos o ponerle al café. También puedes hacer té de canela y las otras son el romero y el cardamomo. Los puedes añadir a tus platos cuando ya están servidos o ponerle al agua y tomar un vaso una o dos veces por día. También te quiero recomendar dos remedios naturales para el páncreas muy poderosos. Los puedes consumir todos o casi todos los días. El primero uno a dos dientes de ajo crudo, machacado o picado finito. Puedes agregar esto a tus platos listos o te lo tomas con un vaso de agua como más te guste. Y el segundo 15 a 20 mililitros de aceites saludables. Aceites de oliva, aguacate o girasol alto oleico virgen extra. Consúmelos fríos mezclados con tus platos cuando ya están servidos. Recuerda también de consumir porciones más pequeñas. No hace falta comer dos platos llenos y mastica muy bien tus alimentos. Esto reduce el trabajo que tu páncreas tiene que hacer.